¡Ay! Bienvenida nuevamente. ¡Oh! ¡Dios mío! Bueno, que aquí estamos. ¡Joder! ¡Vamos, tía! Ahí está, ahí está. Y este juego, que bueno, veremos si son euros o que son. Luego hablo contigo, tío. Vale. Bueno, vamos a jugar. Van a ser ahora de repositores. Vamos a jugar con un equipo, con ellos, con Martín Rubén, después con ustedes, chicas. Acá tengo seis precios que están imantados y ustedes tienen que hacerlos coincidir con lo que creen que valen cada producto. ¿Vamos de acuerdo? Vengan, por favor. Solo el primer estante. De acá, del primer estante. Hay seis. Fíjense. Tienen un minuto. Tienen tiempo. Un minuto. Los pegan acá. Pueden cambiarlo todas las veces que quieran en el minuto. Un minuto comenzando. ¡Ya! ¡Vamos! Estante de arriba. Pueden debatir, hablen. Hagan de cuenta que se quieren. Y que se hablan. Yo creo que este va por acá. El gasico sabe más de precios que Martín. Este es todo un aprendizaje, ¿eh? No sé, ¿eh? Pensémoslo bien. ¿Te cuadra? ¿Se lo pusieron? Yo creo que este. Esto no. Yo creo que este. A mí este me parece. Sí, estos son cubiertos, sí. Este, como tiene el tema de madera, a mí siempre... Yo siempre pregunto. Oye, digo, ¿plástico, madera, falsa madera? Ah, muy bien. Y siempre... Este es plástico. ¿Es de plástico? No me suena. A mí me suena. Hay algo acá. Tiento que estamos en la caza de papel. ¡Ostras! ¿Claro? ¡Claro! No, no será. Hacemos. Confiamos. Ya lo que sea, será. Últimos 10 segundos, chicos, ¿eh? ¿Estamos? Sí. ¿Están? Están, están. Ahora, no me lo ponen derecho, ¿eh? ¿Qué cosa? Yo no sé el derecho. No van para... Tiempo, tiempo, tiempo. A su lugar, tiempo. Y vamos a ver si le embocan. A ver. Qué emoción. Tenemos este balde de 16 litros. Ángeles, le parecerá lindo. Que falta el escurridor, ¿no? Falta el escurridor. Ustedes dijeron que valía 430 pesos. ¿O qué vale 430 pesos? Y este... El balde de mopa. ¡Mopa! Balde mopero. El balde de mopero. Y el balde, ¿vale? 4.30, dijeron, ¿eh? Y vale... Y el balde, ¿vale? 1.000 pesos. ¡Oh, no! Que te haya equivocado, ¿eh? Pues que te haya equivocado, tío. Muy bien. El mocho, el mocho. Acá tenemos el juego de cubiertos. Que según ustedes vale 1.668 pesos. Un poco caro, ¿no? Pero bueno. Trae de todo, ¿eh? Ah, bueno, trae cuchizo, tenedor, cuchara. Cucharita. Con asado, perfecto. ¿Te gusta el asado? ¿Comes asado? Soy asador, ¿eh? ¿Sos asador? Aprendí, siempre le pregunto, me tiré a ti. ¿Cómo va a ser? Mirá. Asador, no. ¿Qué preferís, el asado o la paella? Uy, es que tocaste un tema. Bueno, digamos que el asado, ¿eh? Sí, claro. Vas a España y decir la paella. Claro, sacaste la ficha. Bueno, dijeron que vale 1.668 pesos y el juego de cubiertos, ¿vale? ¡Sí! ¡1.668! Vamos, vamos, vamos. Muy bien, un puntito, vamos. Muy bien, chicos. Bueno, mirá qué lindo el felpú. Para el baño. Mirá. Hace juego con el tacho. Hace juego con el tacho, ¿eh? Mirá qué lindo. Esto para limpiarte los pies, genial. ¿Qué barba? Esto lo dijimos. Esto para secarte cuando te vas, cuando salís del baño, para no resbalarte. Es increíble. Limpiándote los pies con una alfombra de baño. Es que yo tengo mucamas que cuando yo salgo del baño, tengo una para cada pie, chicos. Yo esto no lo uso. Ustedes dijeron que vale... Uy, se me cayó. Ahí está. Ustedes dijeron que vale 1.200, ¿no? Sí, capaz si el balde salía. Usted no se mete, Ángeles. Sí, pero si el balde salía eso, capaz que eso sale, 1.200. Ah, mirá cómo lo dice. Está muy bien. A ver, ¿cuánto vale? La alfombrita de baño. No te complique. No te complique solo. La alfombrita de baño. Vale. Ay. 900 pesos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No le invocaron tampoco. Hasta ahora un punto. Y obviamente la regadera no le invocaron. O ducha de mano. O ducha de mano. Porque dicen que vale 900 y 900 varían entre el artículo. Así que sale 1.200. Le pifiaron. Tragan la tiré toda la miércoles. ¿Ustedes dijeron que este cepillito es para los dientes de King Kong? Sí. Ah, para la parrilla. Es para la parrilla. Vos que sos asador, mirá. Por eso, eh. Esto a la parrilla le das con todo. Vos dijiste que vale 1.000 pesos. Ustedes dijeron que vale 1.000 pesos. Y este cepillo... Para la parrilla vale 370 pesos. Ah, no. Esto es caro. Y obviamente esto no puede valer lo mismo porque esto vale. Es el plumero. Qué lindo. Plumero, ¿verdad? Esto es muy lindo, chicos. Mirá qué lindo. ¿Sabes que tengo miedo solo en tu casa que haces con ese plumero? ¿Sabes cuando Mirta pasaba y hacía...? ¿Con la rosa? Pero no con un plumero lo hacía Mirta. ¿Cómo que no? Mirá qué lindo. Bueno, el plumero vale... Ah, lo tengo acá el coso. ¿Dónde está? En la bolsa. Acá está. Yo le pido mil perdones, chicos. Tengo que conducir, hacerme gracioso. Todo no puedo. Es verdad. Y todo me sale mal. A ver. Dijeron 370. Obviamente no creo porque ya salió. Sale 430. Un punto para Martín y para Rubén. Así que, chicas, tienen todo para ganar ahora. Porque ahora es el turno de ustedes. Si hacen dos nada más coincidencias, dos coincidencias ganan los primeros 10 segundos. Y festejamos, derrochamos champán, hacemos todo. Hacemos todo. Así que, bueno. Acá tenemos. Vengan, chicas, acérquense, por favor. La misma mecánica. Les doy acá los seis precios. Fíjense. Acuérdense que los pueden poner y después lo pueden cambiar. Mientras que sea en el minuto pueden hacer lo que quieran. ¿Estás bien? ¿Algo que objetar, Ángeles? ¿Algún producto que no te guste? El vaso. ¿Algo que para tu casa sea una porquería? ¿Algo que nos quieras también? No, no. Eso está basado. Se puede usar todo. Un minuto entonces para las chicas. Comenzando ya. Qué silencio, chicas. No es un velorio. Esto pueden hablar, ¿eh? Es para 158. O 190. No. ¿El fideo? ¿Esto qué es? ¿Alcohol en gel? ¿Qué es eso? ¿Alcohol? ¿O el tílico? ¿O la botella? No, es un rociador. Ah, es el rociador. Ah, no, el rociador 71. O 79. 79. ¿Y las galletitas? 110. Esto es 190. 150. ¡Aforo! Pará, pará, pará. Piénsenlo, piénsenlo. A chequear, ¿eh? Pará, ¿te parecen los alcoholes? Les quedan metidos segundos. Sí, deben ser o estos, o para eso. Platén. Ah. Tiempo, tiempo. No, falta un montón. Pará. ¿Qué dices? Ay, no sé. ¿Qué dilema, eh? 800 pesos. 755. Bueno, no sé si... Ay, no sé. ¿Cambiamos? No, 190 es muy barato. Ahí va. Listo. Muy bien. A ver, tispeamos un poquito. A ver, de casa, fíjense. A ver, a ver qué opinan. A ver, hacemos un paneíto. Mirá, los alfajores, 7.55, 79, 71 el vaso, 110, 190. ¿Qué dicen en casa? Arrancamos con los alfajores. Ay, qué rico los alfajores. 755 pesos, dijeron que vale los alfajores. Una docena. Los seis. No, no, doce. Exactamente. Claro, hay seis de un lado y seis del otro. A ver, los alfajores dijeron que vale 755 pesos. Y los alfajores, ¿valen? ¡Sí! ¡756! Atención. Vamos. Si hacen un punto más, dan los primeros 10 segundos, chicas. Vamos. Por Dios. El rociador para el baño con el tacho. El rociador para el baño. Ustedes dijeron que vale 79 pesos. Y el rociador, ¿vale? 190. Apa. Ya se puso raro. Que me vas a desconfiar el precio ahora. Qué caro que está claro. Rari. Lo lamento. Dijeron que las pastas, los tallarines de albahaca. Está rico. Salen, según ustedes, 158 pesos. Y los tallarines de albahaca. ¡Albahaca! ¿Valen? Es impresionante. Es impresionante. El gallego no va a dar rojo. Se dice de otra forma vaca. Hace un show con un paquete de fideos. A ver si pasa en España eso. Con un fideo de albahaca. Encima. Ojo, ¿eh? Impresionante. Atención. 158 dijeron que vale. Y si hacen... Acierta de este... 10 segundos para ustedes, ¿eh? 158. Y los fideos, ¿vale? ¡158! ¡Vamos! Ya ganaron, pero vamos a ver. Vamos a ver a ver si aceptaron más. El vaso, 71. ¿Y el vaso vale? Es 71. 79. ¡Ay, qué lástima! Qué lástima. 110, las galletitas. ¡Ay, qué ricas! De cereal. Y valen... 71. Y valían... Bueno, ¿qué es? 110. Y acá 190, el papel film. Y el papel film vale... 110. Ganaron con lo justo. Con lo justo. ¡10 segundos para... ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! ¡Bien, chicas! Muy bien, chicas. ¡Qué alegría! ¡Vamos! Felicitaciones, vamos. Y hasta ahora, los puntajes parciales son los siguientes. Martín y Rubén acumulan 25 segundos. ¡Bien, chicos! Y Agustina y Ángeles, 10 segundos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que arrancamos! ¡Van bien! No, no está tan mal.